saludo buenas bendiciones a todos los historianos señores lo que tú el mundo siempre está esperando mamá la quemada amor la quemada dinero la que más ayuda la quemada receta la completa la madre el mvp de la brujería aunque muchos no lo quieran admitir pero en toda la área que tenga que ver con lo espiritual y como una persona también en la vida personal completa ya ustedes saben todo el mundo conoce este escenario que ha pasado grandes eventos espirituales estábamos aquí donde la madre que está vamos allá ven aquí con gracia la misericordia señores mire aquí ese es el secretario el asistente de la madre por por si ustedes lo ven por cámara para que ustedes no tengan ninguna duda ya ustedes saben vamos allá madre bella bendiciones cómo te sientes mi amor gracias madre con qué venimos madre todo el mundo aclamándote está bella y de pan panante como siempre gracias por todo este amor que ustedes me brindan yo sé que yo soy la diva de 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 youtube con gracias a la misericordia gracias de la cadávería no 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 lo que tienes que decir de que tú tienes tú tienes tú tienes tu tiempo de pan panante y celoso y celoso de ti viven llamando me escribiéndome que lo que está pasando esto a la madre donde está que no la veo bueno no lo que pasa que yo he estado un contenido mucho, tengo mucho trabajo y he estado bien ocupada, incluso hay gente de la videocámara de la llamada que lo tengo en queue, porque hay muchas llamadas, muchas llamadas de videocámara que ya vamos a tratar de realizar entre mañana y el sábado y el lunes para ver cómo vamos adelantando, pero gracias a todos, buenas noches para todos, bendiciones para todos, estamos en el mes de la alegría, el mes de la paz, el mes de la navidad, ustedes saben que yo soy del mes de este mes, que yo nací el 22 de diciembre, gracias a la misericordia madre, estamos a ley de día, estamos a ley de día para cumplir años, madre mía, madre que vamos a empezar regalando alguito como siempre, tú sabes que yo estoy aquí para mi público y siempre me doy a mi público, siempre con el amor de la gente estoy aquí, estaba un poquito media por ahí, porque he estado muy ocupadita, pero mamá está aquí para ustedes como siempre, vamos a estar dando baño dulce, vamos a estar dando baño de despojo, vamos a dar un punto de Santa Marta, la dominadora de mi madre querida que está aquí, señores, miren aquí como siempre, estamos aquí adentro, miren, es por todos los lados, por todos los altos que aparece la madre, miren aquí, que no dedique mi boca, entonces, nada, vamos a ver lo que se puede conseguir para que esas personas que tienen su mente atormentada, que no saben, ay, cómo le voy a comprar la ropa a los niños, cómo voy a comprar el pollo de la Navidad, tenemos algo aquí para darle, para que jueguen su numerito y se saquen y puedan hacer su cena de Navidad con paz y tranquilidad. Gracias a la misericordia. Y con muchas gracias a la misericordia, estamos finalizando un año fuerte, un año muy controversial, un año donde ha habido muchas glorias, donde ha habido muchos arrebatos, pero también un año de la fe, un año donde cada quien que mantiene su fe, ha habido el fruto de su esperanza. Amén. Madre, antes de nosotros introducir, con los baños, los despojos, en un en vivo del mes pasado fue, se pronosticó algo en tu casa, allá en tu morada, tú dijiste que muchos unganes iban a morir si no estaban de acuerdo y de repente, de dos meses para acá, después que tú pronosticaste eso, se han ido una balsa de unganes. ¿Qué? ¿Qué uno puede decir sobre eso? Nada, déjame decirte algo. Eso fue algo increíble. Cada cosa es la obra de Dios. A veces nosotros, hijos del misterio, hablamos, tenemos momentos que hablamos palabras, que a veces vienen a nuestra boca porque son indicaciones y son cosas que son alertas. Todavía no han basado. Falta todavía. El año todavía está entero, me puedo ir hasta yo que me tenga que ir. Debemos mantenernos firmes. Va a venir, se va el 2021 y entre el 2022 un año par, un año hembra, que es un año hembra. Sí. Y los años hembra dan producciones, pero también a la vez tienen a dar miseria. Tienen que prepararse, se lo he dicho a muchas personas. Ustedes tienen 100 pesos. Gaten 80 igual de enveja, porque lo van a necesitar, lo siempre es. Madre, tú no pronosticaste lo del 2021 que venía, tú le apodaste el hambre, el año de la miseria. Pero... No, no. Yo... De la miseria no. Yo dije que este era un año. De la firmeza. De la firmeza, que había que estar firme. Que el que no tuviera... Que el que no tuviera firme desaparecería. Y entró, entró la pandemia acabando con todo el mundo. Entró la miseria. Bueno, la miseria, entró la miseria. Fue como una plaga que Dios no mandó. Madre, ¿qué tú puedes decir ahora para el 2022, Dios mío? En el 2022, el año 2022 es un año de mucha controversia. Ay, mi madre. Yo denomino el año 2022 que nosotros tenemos que tener cercanía y amor. Lo primordial es la fe. Yo declaro el 2022 como el año de la fe. El año de la fe. Es de ser el año de la fe. Ok. El año donde nosotros tenemos que apegarnos a nuestra creencia, defender nuestra espiritualidad. Porque nuestra espiritualidad será atacada. Nosotros seremos atacados como espiritistas. Se levantarán muchas personas en contra de nosotros, los caballos de misterio. Va a haber un ataque porque nosotros estamos como la arena del mar. Nosotros cada día estamos creciendo y eso va a traer mucha controversia. Habrá mucha controversia en contra de nosotros, los caballos de misterio. Wow. Entonces, la persecución sigue. Entonces, tenemos que cuidarnos de la persecución. Ok. Podemos ser perseguidos, atacados, quieren callarnos, quieren tapar el clamor y nuestra religión. Ok. Pero si nosotros nos aferramos a la fe, cada día seremos más fuertes. Con gracia a la misericordia. A todas las personas que vienen en su casa, que prenden un santo, porque hay personas que son servidores. Ajá. Ellos hay brujos, servidores, creyentes, fanáticos. Hay fanatismo. Sí. Hay personas que son fanáticos, que no son creyentes, sino fanáticos. Porque el fanatismo en la creencia no lo dicen. Entonces, hay una cosa. Yo entiendo. Han pasado muchas cosas. Este año ha habido mucha controversia. El mano tirándose contra el mano. Otro hablando, yo tengo. Otro, yo no tengo. Otro, tú eres menos. Yo si me monto, tú no te monta. Señores, yo quiero que... Yo creo que todo eso le afecta a nuestra religión. Yo creo que todo eso debemos de ponerlo... Echarlo, quemarlo, tomar y escribirlo en una página y quemarlo y desecharlo. Y desecharlo. Y desecharlo. Porque oigan algo que yo le voy a decir. Si, por ejemplo, yo soy mamá Laguerta, Santa Marta, de aquí de la Romana, del Centro Espiritual Santa Marta. Si, yo tengo, yo voy a cumplir 41 años ahora, el 22 de este mes. Tengo una hija de 26 años. Tengo 30 años en el servicio. Nunca he trabajado en la zona. Nunca he trabajado en un burdel. Nunca he trabajado en parte. Y me he mantenido de la brujería. Tengo una hija profesional que le pagó universidad. He comprado de todo. Entonces, algo me tiene que estar funcionando. Sí. Díganme de qué vivo. No, es una trayectoria amplia, así, tan grande que tiene. Porque díganme, ok, usted puede, usted puede no tener nada, pero algo yo tengo que tener. Correctamente. Aunque si el diablo me saluda, porque algo tengo. Sí. ¿Eh? De la nada. Entonces, las cosas me llegan de la nada. Pero ojalá. Entonces, no es coge. Entonces, póngase usted averiguar por qué a usted no le llega. Eso es verdad. Ah, pero Santa Marta, ¿qué es? Pero está bien. Entonces, tú, ¿por qué no consigues lo que Santa Marta consigue? Exactamente. Entonces, mira, ve qué es lo que tú estás haciendo mal. O sea, que tú le estás dedicando tiempo a llevar la vida mía y no le dedicas tiempo a tus seres. Eso es así. Entonces, señores, vamos a firmarnos. Vamos a hacer promesas. Vamos a irnos a Higüey el 21 de enero. Vamos a irnos a bañar al río. Vamos a despojarnos al mar. Vamos a la cruz del camino. Vamos a la mata que tenemos. Vamos a alimentar nuestros espíritus para que tengan fuerza. Amén. Saludos para todos estos hermanos espirituales. Madre, tenemos 375 personas ahora mismo en YouTube. Con una sola palabra. Madre, te extrañábamos. Ay, Dios mío, lo tengo, lo quiero. Madre, tú eres importante. Lo adoro, lo adoro, lo samos. Gracias. Madre, no te olvides de mí. Madre, ¿qué has hecho? ¿Dónde estaba? Cuéntanos, queremos saber. Para los que no lo saben, ahora la madre es una empresaria. Estoy impulsionando en la cuestión de los, de las discotecas. Tengo un colmadón y una discoteca. Dream Pan Pan y Colmadón La Patrona. Ahora. Dream y Colmadón la patrona y Dream Pan Pan. Madre, eso ya está, ya estamos, ya inauguramos ya o vamos a inaugurar. Yo tenía al Dream Pan Pan, estaba muy pequeño, no cabían la gente. Y rompimos, tuve que romper. Pensamos inaugurar el sábado. Ya ustedes saben que si hay alguna chica que quiere trabajo, que se vea bien. Mamá la espera aquí en la Romana. Que me llegue a trabajar para el Dream Pan Pan. Dice aquí una, soy de Santiago, ¿cuáles son los requisitos? Tener, ser una chica, ya tú sabes. Vamos a decir, buena presencia, tenemos una presencia, tengo buena presencia, ven. Y si no, mamá te pone. Buena presencia, que tenga orden, porque mamá es exigente, yo soy muy peligrosa con mi trabajo. Para lo que no lo sabe, la gente, esta carita que ustedes ven aquí. Wow, eso me acuerda a alguien que yo le dije. ¿Quién te le dije eso en estos días? Mamá no es cualquier cosa, ustedes saben que no. Yo te confundo con esa carita. Ustedes saben que es. Madre, aquí la gente está desesperada preguntando. Dice Luis Roberto Martínez, bendiciones, mi fecha de nacimiento es 16, 16-12 de 1985. Y le gustaría como que tú le dijera algo. Señores, miren para acá, no estoy sola. Estoy hablando de alguien que en realidad, ustedes saben, no le voy a dar los datos, pero simplemente es alguien. Gracias a la misericordia. Porque yo ahí, más allá de la muerte hay otra cosa, ustedes no lo saben. Después de la vida hiciste la muerte, pero después de la muerte hay algo más allá. Que la gente no sabe en eso. Hay personas que como son en vida, son en muerte. Y también hay personas que te sirven más muertos que vivo. Wow. Es una palabra profética. Madre, o sea que si una persona tiene poder en vida y luego cuando muere, sigue el mismo poder. Su poder es más fuerte. Madre mía. En la muerte es más fuerte. Con gracia y la misericordia. Pero hay que tener el punto. Porque yo tenga esta cabeza de muerto aquí no significa que ustedes deben tener una. Porque con lo muerto no se relaja. Porque con lo muerto no se relaja. De que tenerlo así, de que ah, que ya va. Yo sigo a buscar una cabeza y yo la voy a poner ahí al lado. Porque a veces ven cosas. Por eso es que se joden. Y no sabe inventar. Porque está buscando cosas que no deben buscar. Con gracia y la misericordia. Haga lo que usted pueda hacer y defiéndase con lo que usted tenga. Madre, estamos en vivo. Eh. Mucho te amo. 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 Bueno, yo voy a ver. Yo espero que. Yo voy a buscar. No sé. Bueno, tendré que poner el patio para llenarlo de regalos. Porque yo. Yo no sé cuántos regalos. Ay, tengo un regalo para mi cumpleaños que me va a hacer un cliente que todos morirán. Uy, Dios mío. Madre, vealo de sorpresa. Vealo de sorpresa. No lo cuento. No le diré. Pero mamá. Ya ustedes saben que ni la insuperable me va a llevar a mí. Ay, mi madre. Por lo que vengo. Y no soy iluminati. Ay, mi madre. No soy iluminati para lo que no lo saben. Señores, hagan su pregunta que la mamá. Entonces dime el nombre de la persona. Ok, aquí. Aquí tenemos. Voy a hacer cinco nada más. Cinco nada más. Ok, cinco para el libro. Dos, tres, cuatro y cinco. Ok, tenemos la primera que es. O el primero, ¿verdad? Acabamos de mencionarlo. Wow, son demasiados mensajes. Manito, lo siento. Si tú quieres, escribe de nuevo. Pero ya tu mensaje pasó y no llegué a grabarlo en la cabeza. Como hay mucha gente atormentado. 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 Oiganme bien. Yo voy a hacer una rifa en gueto de 10 mil pesos. Ay, mi madre. Mamá va a rifar 10 mil pesos en gueto. Voy a rifar 10 mil pesos en gueto. Ay, mi madre. Bueno, madre. Oigan bien. Déjame decirle. Con motivo del día de mi aniversario. Que cumplo 41 años. Que para nadie es un secreto. Ajá. Con motivo de mi aniversario. Y agradeciéndole a todas las personas de gueto. Gueto va a dar nuestra página espiritual. Movimiento gueto. Rompiendo sin temor. Sin temor alguno siempre. Ya ustedes saben que es una música. Voy a regalarle 10 mil pesos. A la persona. Oiganme. Déjenme decirle algo. Ay, mi madre. Déjenme decirle algo. Van a escribir. Yo voy a poner un post de mi foto. Sí. Van a escribir. Un mensaje. O sea. Ustedes me van a escribir un mensaje. De amor a mí. Ahora. Eso es una cosa. Que yo no tengo ni que rifar esos 10 mil pesos. Sí. Pero yo quiero regalarle 10 mil pesos. A una graciada o agraciado de gueto. Entonces. Van a poner su número de teléfono. Como mismo rifamos los arros. Sí. Yo voy a enviar una foto. Me vas a tomar. Joani, ¿qué día vamos a hacer la rifa? Madre, cuando tú desees. Tú eres que sabes. Cuando tú entiendas que... ¿Qué día? No tenemos que hacerla antes de mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, claro. Antes del 24. Antes del 24. Porque para que alguien pueda... Antes del 24. Para que la gente pueda comprar algo para Navidad, ¿verdad? Perfectamente. Entonces. Mi cumpleaños es el 22. ¿Qué día cae el 20? El 20 cae. Hoy estamos ¿qué? ¿Qué fecha estamos? Hoy estamos 14. Ok. Mira a ver. Mira a ver tu calendario ahí. Antes de mi cumpleaños. Señora, estamos en vivo. El 20 o en vivo. Vamos a poner la foto en gueto. Ajá. Y cada persona va a dedicar un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. No importa. Hasta perra, dígame. Que quiera. O sea, el mensaje que le dé su gana de ponerme a mí. El lunes. El lunes 20. El lunes 20. El lunes 20. Vamos a volver aquí. Ajá. Para rif... Vamos a aquí o donde yo me... Exactamente. Vamos a rifar los 10 mil pesos. Voy a rifar 10 mil pesos. Tiene que poner el número de teléfono. Ajá. Y el mensaje que ustedes quieran. Vamos a poner un ejemplo. Vamos... Vamos a decir algo. Lo voy a decir, claro. No importa que no sea de amor. De amor que de amor es. Amor tengo yo. Yo sé que el amor de ustedes es mío. Exacto. El amor ni se ve, ni se compra, ni se obliga. El amor es... Tenemos el gueto ahora mismo 300. Recíproco. Recíproco. Pero oiganme algo. Ustedes van a poner un mensaje. Escriban lo que ustedes entiendan de mí. Así que yo lo quiero. ¿Qué entiendes? Voy a poner... Así mi amigo tú vas a poner el gueto. Ajá. ¿Qué entienden ustedes de mamá Laguerda? O sea, mamá Laguerda cumple año. Cumple año el 22 de diciembre. ¿Qué dice su público de ella? Entonces cada uno va a escribir y va a dar su número de teléfono. Y se van a sacar. Tú sabes cómo lo hicimos. Sí. Orame de la rifa. Ajá. Y nosotros vamos a meter la mano así mismo. Madre, ¿cuántos ganadores? ¿Cuántos ganadores? Porque hay que repartirlos. Los 10 mil pesos. Vamos a ponerle que ser dos entes. O tres, no sé. No, no, no. Un solo agraciado que se saca. Ah, un solo agraciado. Ok, se fue. Un solo agraciado. Ok. Que se saca los 10 mil pesos. Porque qué va a ser. Si se saca dos mil no va a comprar nada. Exacto, exacto. Está bien. Se fue un solo. Entonces vamos. Va a ser el mensaje que más guste. O cómo va a ser. Para que la gente sepa. No, 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 no. Por su número de teléfono. Oh, vamos a la una. Vamos a sacar uno. No es de que el mensaje que más guste. Ah, ok, 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 ok. ¿Qué piensan ustedes de las brujas? Y por ahí que se devolven. Digan hasta lo que ustedes quieran decir. Entonces lo van a decir. Mamá, la guelta. Mamá. Mamá, esto. Mamá, lo otro. Lo que ustedes les de la gana. Bueno, ya. Bueno, mi gente. Ya ustedes escucharon. Mamá, como siempre, dándole amor a todos sus seguidores. Acuérdense. A partir de cuando subimos la foto. Mañana. Pero hoy eso empieza hoy. Ah, bueno. Subimos la foto ahorita. Subimos la foto ahorita. Yo en el año el 22 y el 20, el 20, el lunes 20. Voy a entregar los 10 mil pesos por él. Vamos a llamar a la persona graciada que se saque los 10 mil pesos. Bueno, yo te voy a escuchar. Ustedes solamente, solamente vamos a poner el mensaje así porque queremos el número de la persona. Exactamente. Para llamarlo. Correcto. Entonces ustedes escriben lo que ustedes quieran. Ay, mamá, bonita. Mamá, ginto. Mamá, te amo, mamá. Mamá, lo otro. O piden lo que ustedes entiendan de mamá. Que ustedes entiendan de mamá. ¿Qué entienden ustedes de mí como la bruja planta mamá? O como lo que ustedes entiendan de decir, ah, no esa bruja que se la lleve el diablo. O esa bruja, lo que ustedes quieran decir. Usted me va a poner lo que ustedes quieran y tú no lo vas a borrar. Lo bueno y lo malo, déjalo. Que así es que lo quiero. Se fue. Se fue. Bueno, señor, yo te he escuchado. Madre, dice Fioro Dalisa Martínez Ramírez. Fioro Dalisa. Martínez Ramírez, por favor, dame la dicha de todo, de todo. Mi fecha es 24-10-1982. Fioro Dalisa. Fioro Dalisa es india clara. Tienen que contestar. Tienen que contestar. A veces piensan como que uno lo conoce a ustedes y yo no lo conozco ni nada. Y después te lo conoce uno. Ahora, yo estoy en desafío hoy. Yo desafío a cualquier brujo que quiera que venga conmigo a Gueto y nos sentemos los dos y hagamos una consulta que quiera. Porque también, o lo que sea, porque oye lo que yo te voy a decir a ti. A veces piensan que uno lo conoce a él y que ellos le están dando la pañita a uno y uno no lo conoce. No, son mensajes simultáneos. La gente lo sabe porque estamos bien. Fioro Dalisa, tú eres una persona muy especial. Veo que tú eres una persona muy especial. Estás atravesando por una prueba muy fuerte en lo que se dice, algo sentimental que veo que te atormenta mucho. Yo veo que tú no estás en tu punto, no estás en tu momento. Has pasado, ha sido un año fuerte para tu vida. La suerte no te está caminando como no tienes que caminarte. Pero sí te voy a decir algo. Tú eres hija de los misterios. Busca flor de copada. Flor de copada. Flor del sol. Miel. Tienes que lavar un arroz y sacar el agua. Agua de cananda. Bienetre. Colonia Bienetre. Y vas a coger un velón azul. Y vas a rezar el Salmo 30. Te vas a dar ese baño para que te entre la prosperidad y la suerte. Yo, tú, tú a veces te sientes muy decaída. Tienes que, vas a coger, coge como en forma como de un, como si fuera como una promesa. Tú vas a tomar el mismo Salmo 30, rézalo al acostarte y al levantarte para que tengas una liberación. Porque tú has tenido mucha contrariedad, mucha contrariedad. Era una persona muy buena de alma y muy bonita. Tú eres una persona muy buena de paz en tu vida. Porque yo veo que hasta tu salud está desayaciendo. Por cuestión de que tú no duermes bien, no estás comiendo bien. Tú no estás, tú estás ahora mismo en un desalgonizo que ni tú misma sabes. Bueno, madre, ¿podemos pasar a la otra o seguimos? A la número dos. Ok, seguimos la número dos. Aquí está Carmín Santana, Luz Santana. Se llama Luz Santana. Madre, algo que me quieras decir. 0-4-19-1986. Gracias a todos esos jóvenes por apoyarnos en nuestro proyecto. Mi amor, tú tienes que confiar en ti. Estás perdiendo la confianza. Somos hijas de la culebra. Con la culebra no puede nadie. Gracias a la mujer. Tú no sabes que por donde pase una culebra, no nace una hierba más. Entonces, dale. Tienes que tomar poder tú. Tú tienes que tomar creencia en ti. Para que entonces tú puedas renacer de tus cenizas. Hazte de cuenta que tú eres el ave fénix. Mira el ejemplo de esta, de este pedacito de gente que hay sentada en esta silla. Entonces, pónmelo un servicio a Santa Marta. Servicio para Santa Marta, la dominadora. Ay, mi madre. Señores, escuchen bien. Está, te voy a dar un servicio de vencimiento. Vas a comprar en la botanca. Ellos hay personas que están fuera del país. Por eso se consiguen. Busca aceite calamanché. Aceite vencedor. Busca, eh, cacarilla. Busca un poco de miel. Busca, eh, peronía. No sé si allá se consigue fuera del país. Si está afuera o si estás aquí. Busca peronía. Busca humolí. Échale un poquito de canela. Y le vas a poner una lámpara a Santa Marta. Le vas a poner una lámpara. Y todos los nombres de las personas que tú quieres vencer, ponlo debajo de esa lámpara. Y pídele a mamá que ella te va a resolver. Échatele un baño de vino tinto con armoniaco y florida. Y prende un velón blanco. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. No te atormente tanto que ese dinero te va a llegar. Amén. Bueno, aquí pasamos a la otra. Ya van dos, ¿verdad? Tenemos aquí a Giovanna Polanco. 31, 19, 1990. No. 31, 3, 1, 1990. Pero yo quiero saber. Me están contestando. Están contestando. Sin embargo, lo que pasa es que son muchos mensajes. La muchacha, la primera, te acabo de contestar. Que es así mismo. Ella está pasando por un muy mal momento. Por un muy mal momento. Y por un muy mala situación. La otra persona está escribiendo. Pero van llegando mensajes más. Giovanna Polanco, la de ahora. La de ahora, sí. Giovanna Polanco, 1990. Giovanna Polanco, 1990. Giovanna, dime. Voy a tener que tomar como... Pa, pa, pa. Date dos nalgadas. ¿Qué te pasa? Tienes que respirar profundo. Contar hasta 10. Veo que tú lloras un alarma. No sé de qué. Por esa tribulación tan fuerte. ¿Qué es lo que pasa allá en tu casa? ¿Qué es lo que está pasando? Te sientes como que tú no eres tú. Hay una persona clara a tu alrededor. Veo que hay mucho conflicto. Tienes que soltar un poco. Suelta un poco. Suelta la soga y deja que ruede. Entonces, de allá para acá, cuando tú des alón, la cosa va a ser más fuerte. Pero suelta un poco porque te estás atribulando demasiado. Para ti, vas a buscar trecoco, agua de florida, almoníaco, alcanfor. Vas a coger y vas a majar jengibre. Lo vas a exprimir junto con eso. Y te vas a dar un baño. Vas a prender un velón rojo. En nombre de Ogumfegal. ¡Ay, mi papá! Ogumfegal. Tú vas a prender y vas a rezar el Salmo 27. Para que toda enviación, brujería o hechizo que haya detrás de ti se vaya. Tú dirás, ¿por qué me mandas a rezarle a Ogumfegal? Rezarle a Ogumfegal. Que él te va a resolver. Te duele un poco la cabeza. Todo eso se te va a quitar. Gracias, la misericordia. Vamos por el número cuatro. Mariana Rodríguez. Tú eliges por carita. No, es que son muchos mensajes. Dice Mariana Rodríguez que por favor le diga algo. Mariana. Mariana y Rodríguez. Mariana y Rodríguez. Mariana y Rodríguez es una maestresa. Uh, gracias, misericordia. Estoy trabajando con... Vamos a darte un baño. Tú vas a tomar piña. Tienes que tomar piña y exprimirla porque estamos en la Navidad. Exprime piña. Búscate una cerveza en nombre de Anaísa Piel. Anaísa Piel. Una piña, cerveza, melaza, florida, agua, abre camino. Yo puedo y tú no. Compras agua en Colonia de Sándalo. Y te vas a dar un baño. Saben que todo para nadie es un secreto que yo trabajo con los salmos. Tú vas a rezarle el Salmo 21 y prenderás un velón amarillo en nombre de Anaísa Piel. Para que la prosperidad, la suerte, el dinero, todo llegue a ti. Gracias a la misericordia. Amén. Bueno, y por último, madre, con el número 5. A Dalia González. Dalia González. O Dalía. Dalia González. Dalia González. Correcto. Dalia, mi amor, bendiciones para ti. Tienes unos sueños extraños que tú no puedes comprender. Los misterios te están mandando mensajes, pero tú no lo comprendes. No sé si es que tú anteriormente atendías un misterio de una manera o que tú no le das la prioridad a ese misterio. Porque hay algo espiritual tuyo, fuerte. Tienes que coger, vas a coger siete velas rojas, vas a hacer un círculo, te vas a entrar en ese círculo. Vas a tomar un huevo, te lo vas a pasar por el cuerpo. Luego, luego que te pase el huevo por el cuerpo, tomarás tres ramas de ruda y te la vas a estrujar en todo tu cuerpo. Cuando termines, vas a echar un poquito de ron, un poquito de florida y un poquito de armoniato y te vas a dar un baño y seco. Cuando termines, recoge todas las velas y recoge todo. Y tú lo pones en una funda y lo botas en una cruz de camino con nueve pesos. Tienes persecución de brujería. Hay alguien que te está haciendo cosas. Una persona, veo que es una persona bajita, clara, de pelo negro. Alguien que te hace cosas por vía de una persona que tú tienes y te manda brujería. Tienes que liberarte. A veces te sientes muy nerviosa. Tú no sabes qué va a ser. Te sientes atribulada. Hay mucho la contrariedad sobre lo monetario. Estás muy contrariada. El dinero no lo ves. Tú no sabes qué hacer. Te sientes demasiado agobiada. Hazte eso para que tenga una liberación. Con gracias a la misericordia. Bueno, madre, ya, señores, ya ustedes escucharon. Ahora vamos a entrar a lo que, lo demás, porque ustedes saben que hay que seguir. Madre, ¿con qué seguimos? Bueno, tenemos tantas cosas. Ajá. Lo primero es que yo quiero darle un consejo. Madre, tú tienes 500, gente. Yo quiero, hoy, es un día muy especial. Ajá. Porque, miren, déjenme decirle algo. Hay un misterio. Sí, te escuchamos, madre. Hay un espíritu nuevo que tengo. Espíritu muy poderoso. Tuve un sueño con una maestresa. Ella vino en sueño y se me declaró como Santa Teresa. Guau. Santa Teresita de mí. Eh, déjenme decirle algo. Señores, la medicina y la brujería es algo parecido, pero no es igual. ¿Por qué? En la brujería usted no termina. Porque la brujería tiene tantos secretos. Yo, en estos años que tengo trabajando, yo he entendido que no hay uno más alto ni uno más bajito. Y que a todos nos toca un rato la suerte. La suerte te toca a ti, me toca a mí. Entonces, ahí vemos personas que cuando consiguen algo, se ponen como tan arrogantes, se sienten como tan grandes. Y no se dan cuenta que duro no es llegar, duro es mantenerse. Es mantenerse. Amén. Amén. A mi casi, a mi 30 años, casi, en la brujería, señores. ¿Qué no he podido ver yo? ¿Qué no he podido yo conocer? Entonces, a estos niños que vienen subiendo ahora, ¿cuál va el paso? Que los misterios son peligrosos. El misterio te da para probarte, pero cuando te jalan de allá, pa' acá es peligroso. Uepa, papá. Yo lo he tenido todo. Después te dio y se ha tomado. Gracias a la misericordia. Entonces, vamos a dejar la pelea. Vamos a entrar en materia de que yo sé que hay mucha gente esperando. Mamá, ¿qué voy a poner ahora en el negocio que no están viviendo la gente? Así mismo. Mamá, ¿qué me hago para yo conseguir esos cuartos de la Navidad que hay que comprar? Tengo cinco muchachos. Mamá, ya ustedes saben, mamá. Ahí mismo. Entonces, para un negocio que está caído, vamos a poner un servicio en nombre de nuestra madre espiritual, Santa Marta la Dominadora. Con gracia a la misericordia. Vamos a ponerle un servicio de prosperidad a nuestra madre espiritual, Santa Marta. Tomaremos tres pedazos de caña. Van a comprar caña, esos tres pedazos de caña. Si quieren, lo pelan y si no, lo dejan con su cáscara. Vamos a tomar una vasija y vamos a poner esa caña dentro de esa vasija. Vamos a comprar una botella de melaza. Melaza. Vamos a tomar una piña. Sí. Vamos a colocar esa piña en el medio. Y esos tres pedazos de caña alrededor. Buscaremos tres. China. China, a la culebra le gustan las chinas. ¿Las culebras le gustan las chinas, madre? La niña. La culebra le gusta la caña, la piña, la china. La culebra come todo eso. La culebra come de todo. Ok. La culebra come a tanta gente. Porque eso es un estilo muy peligroso. Entonces, vamos por la piña, vamos por la china. Ponemos, de cada cosa que voy a dar, vamos a poner tres. No vamos a poner ni más, ni menos. Tres pedazos de caña, tres chinas. De lo único que vamos a poner una es de la piña porque es grande. Vamos a echarle una botella de melaza. Vamos a buscar tres berenjenas. Entonces, le vamos a echar polvo de canela. El que no tiene polvo que le ponga tres tillas de canela. Vamos a colocarle veintiuna moneda a ese servicio. Le vamos a poner a un molín. Le vamos a poner polvo blanco. Y le vamos a echar perfume. De a ese servicio delante. Le vamos a prender un velón rojo. Porque estamos pidiendo dinero y prosperidad. Entonces, le vamos a poner un velón rojo. Y le vamos a pedir a nuestra madre. Lo vamos a poner delante de nuestra madre espiritual, Santa Marta, la dominadora. Para que ella te traiga la prosperidad y la suerte ahora en este fin de año. Lo puedes poner en negocio, en tu casa, donde tú quieras. En el altar. Dice aquí que si ella tiene un cuartico donde ella duerme. Marisa, no importa, lo puede poner. Lo puede poner. Ok. Lo puede poner porque es un servicio para Santa Marta. Hay una cosa. Ustedes van a sorprendidos. Vamos a buscar un galón. Esto que voy a hacer, que voy a dar. Se lo voy a regalar a los caballos espirituales. Que están caídos. Y que tienen su altar caídos. O sea, llamado un galón. Llamado para todos mis hermanos espirituales. Brujos, prendedores de vela. No montadores, montadores. Pero que hagan lo que ustedes entiendan. Porque todo el que tiene un altar, lo tiene para algo. Sí. Yo respeto. Eso es igual que cuando usted es un militar con una ropa. Usted no respete el hombre. Usted tiene que respetar. Repetar la ropa. Porque se denomina militar. Entonces, el brujo que usted ve con un pañuelo. Usted tiene que respetar el pañuelo. Y la ropa del brujo. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que muchos caballos no comprenden. Ah, que fulano no se monta. ¿Qué te importa? Yo no sé si te montaste tú. Eso es así. No, que ni que brujo y no tienen que caerse muertos. Los malfetenos tienen puertos. Los malfetenos y saben pilas. Y te matan a ti seco. Así mismo. Entonces, el brujo es más sucio. Porque es que el diablo... Ahora yo le voy a decir a ustedes algo. No todos los brujos nacen para tener puertos. Eso es así. Todo el que está en la tierra tiene dinero. Entonces, no es el mundo. Eso es así. Es real. El diablo le da su puerto al que él quiere. Eso es. Y se lo quita al que él quiere. Entonces, señores, entiendan eso. Ah, que Santa Marta tiene... Santa Marta, qué sé yo. ¿Qué? Pues, Santa Marta. Usted dice, ¿a Santa Marta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu deligencia usted? O vaya para que Santa Marta le me la cabeza a ver si usted consigue algo. Huepa, papá. Huepa, papá. Ya ustedes saben. Entonces, van a mandar a buscar un galón de leche. Pero búsquenlo en una lechería. Donde ustedes sepan que ese galón de leche es de una vaca de verdad. Que la van a ordeñar. No es cartón de leche. Un galón de leche. De leche real. Exacto. Me van a mandar a buscar un galón de leche. Eso es para todos mis hermanos espirituales. Que este altar está frío. Que no le está llegando a la gente. Que no están consiguiendo los chelitos de la Navidad. Que están preocupados. Que deben la casa. Que la tienen alquilar. Que la han hipotecado. Y quieren... Yo le hablo claro de que usted... Es para la mangel, el dinero. ¿Eh? ¡Mustos! ¡Venga! ¡Huepa, papá! Este baño se lo voy a regalar en nombre de Santa Clementina. ¡Oh, madre mía! Muy pronto vamos a tener una fiesta. Para nuestra nueva maitreza. Con gracia. Doña Teresita del Monte. ¡Ay, mi madre! Madre, pero va a ser aquí o en la finca. ¿Dónde lo vamos a hacer? Tranquilo. Lo importante es que la finca es mía. Y aquí estamos... ¡Oh, Dios mío! Estaré invitando a un gran gaga para esta finca. ¡Ay, Dios mío! Un hermano espiritual que nunca ha tocado aquí en el patio de Santa Marta. Va a tocar gaga aquí. Muy pronto sabrán quién es. Bueno, ya ustedes saben. Estamos preparando los poderes. Porque ustedes saben que mamá nos hace charme. Todo organizado, señores. Lo mío yo lo hago cuando pueda y cuando tengo. Estoy en mala, señores. A todo el que me quiera mandar, le voy a dar a todo el que me quiera... Por favor, Giovanni, da tu número de cuenta para que... ¡Ay, Dios mío, madre! Todo lo que quieran mandarme algo. Yo vivo en el INVI, Manzana Junta, número 5. Y el nombre real, madre. El nombre para recibir. Alexandra. Alexandra. Alexandra Gueto. No, madre, da lo real. El nombre real. Para todo lo que me quieran hacer, su hería. Mi nombre es Alexandra Paniagua Pirarta. Para lo que dicen, esa mardita brúa. Que no sabemos qué hacer con ella. Yo no me sé el nombre de ella. Nada más tengo una foto. Para todos ustedes, yo nací el 22 de diciembre de 1970. Ya ustedes saben, 70 no. Y por 80. Se equivoqué. Para lo que quieren jugar el... Ay, Dios mío. Empiecen a jugar el 22. 100 y 68 para todos ustedes. Número para ustedes. Para que se saquen esos cuartos. Ya lo saben. Madre, aquí hay un brujo. Aquí hay un brujo. ¿Qué es? Él está diciendo que la cosa realmente le está yendo lento. Que él sintió que esa palabra... Es para él. Que es para él. Que por favor... Papi, ahora me voy a dirigir aquí. Que por favor termine, que termine el punto que él lo está esperando. Porque él tiene muchos problemas. Para todos esos hermanos, señores, estamos haciendo chiquitamos todos. Pero en realidad, a veces los altares se ponen lento. No, no, no. Pero él lo admite aquí. Se pone lento. Él lo admite. Van a buscar un galón de leche de vaca. Este punto lo voy a dar en nombre de Santa Teresita del Monte. Ajá. Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa me mandó a dar este punto. Van a buscar un galón de leche de vaca. Van a buscar hoja de mucha gente. Hoja de mucha gente. Los que no consiguen hoja de mucha gente, busquen hoja de vini, vini. Vini, vini. Que el vini, vini se da en todas partes. Pero si consiguen mucha gente, búsquenla. Hoja de mucha gente. Hoja de abrecamino. Y el baluiza. Polvo de nemocaba. Polvo de hornear. El polvo que se le echa a la harina. ¿De hornear? De hornear. Ok. A esta leche le vamos a echar polvo de hornear, le vamos a echar, le vamos a echar melaza. Vamos a buscar una trementina. Trementina. Vamos a echarle ajonjolí. Me gusta mucho trabajar con el ajonjolí. Van a tomar esta leche, la van a mover. Ustedes van a tener este galón. Van a preparar todo y luego van a guardar eso en un galón. Y delante de su entrada, allá en su puerta, por ejemplo, mi puerta es aquí. Ajá. Allá. Sí. De allá van a echar un punto allá. Van a venir a lo que tiene en su enramada. Van a echar un punto en su enramada. Y uno en la entrada del altar. Ok. Van a hacer eso en nombre de Santa Clemencia. Clementina. Luego le voy a estar dando detalles de quién es Clementina. Porque yo le voy a hacer una gran pregunta. Sí, ella está pronunciando hace rato ahí. Ay, mi madre. Pero hay muchos, ustedes saben que doña Ophelia Valenio se hizo bien famosa. Aquí, porque Ophelia tiene su respeto. Sí. Pero Santa Clemencia. Con lo que, cuando ustedes vean el regalo que Clementina me va a hacer. Oh, Dios mío. Yo creo que no habrá un solo altar. Que no le encenderá bien. Mi madre Santa Marta le dio permiso a Clemencia. Para que yo pudiera adquirir lo que ella me va a regalar. Wow. Ahora, déjenme decirle algo. Eso no significa que ella le va a regalar a ustedes lo que ella me va a venir. Ay, Dios mío. Porque entonces me pongo celosa. Madre, ¿ya quieren saber quién es Santa Clementina aquí? Mira, mi secretario. Oh, Dios mío. Mi secretario, solamente dígale quién es Clementina, pero no le dé el detalle. No. Como dice de Clementina, es fuerte y poderosa. Oh, Santa Clemencia te regaló una pastola. No, Dios mío. Imagínense que a mi secretario le regaló una pastola. Imagínense lo que le regalará el caballo el día de su cumpleaños. Ahí mi madre. Seguimos. Seguimos. Seguimos, madre. Entonces. Bueno, parece que llegó algo ahí. Seguimos. Seguimos, señores. Entonces. Tienen que preparar eso. Y van a echar todos los días juntos. Uno en su puerta. Uno en la engramada. Y uno en la engramada. Ok. Cuando lo estén preparando. Siempre que uno prepara un machi. Prepara un baño. Preparando. Tienen que prender un velón. Pueden prender el velón del color que tú quieras. Del color que la persona desee. Del color que tú desee. Ok. Hazlo con fe. Y verás el resultado. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Madre. Las personas siguen pidiendo más puntos aquí. Que. Baño para la Navidad. Eh. Baño. Vamos. El baño de la Navidad. Vamos a tomar siete clases de fruta. Por ejemplo. Piña. Uva. Manzana. Uh-huh. Piña. Uva. Manzana. Mandarina. Eh. China. Podemos utilizar también sandía. Ok. Y utilizamos también. Eh. Le echamos limón. Le echamos. Colonia de sándalo. Le podemos echar. A mí me gusta mucho trabajar con el bien entre. Y con el agua de cananga. Tú exprime las frutas. Y le saca el bujo. Y luego te haces ese baño. Te acuestas con tu baño. Al otro día te levantas. Te bañas con un jabón de olor. Y te perfumas. Wow. Para la suerte. Ok. Eh. Madre. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Porque aquí. Señora. Aquí hay una vibra terrible. Ustedes no saben lo que yo estoy pasando aquí. Esto es algo terrible. Acuérdense de jugar 22. 22. 22. Ajá. Le dices los números. 22. 22. Ajá. 7, 9. 22, 7, 9. Y 100. Y 100. 22, 7, 9 y 100. Señores. Te están escuchando. 22. 7, 9 y 100. Madre, seguimos. No. Tengo muchas cosas. Entonces, hayan hecho sus preguntas. Sí, ya la gente. Ya le di un punto a los hermanos espirituales. Le di un baño. Un baño para todas las. Ahora, le voy a decir. Protección y suerte para tu casa. Hay muchas personas que se sienten atribulados. A veces sienten que hay cosas dentro de su casa. Vamos a darle un despojo a la casa para que le entre la suerte también. Porque a veces tú te bañas tú y la casa sigue pesada. Sí, ya. Sí. Entonces van a tomar tres ramos de ruda. Van a buscar una naranja aria y la van a partir en cruz. Ajá. Van a tomar tres ramos de salvia, una cabeza de ajo, una cebolla, la van a hervir, le van a echar armoniaco, le van a echar florida y echenle un poquito de gas. No trementina, sino de gas. De gas, gas de la lámpara. Ajá, gas de lámpara y van a limpiar su casa de dentro para afuera. Entonces, luego que hagan ese baño, hagan un baño de especias dulces, de malagueta, tabú dulce, canela y le echan un poquito de miel y perfumen. Señores, allá afuera tenemos una gente que está por aquí. Señores, hay un espíritu. La gente viene, señores, de lejos. Esto es como un centro de pelegrinaje, vamos a decir, donde vienen las personas doradas. Vienen de diferentes lugares. Hasta del país, madre, podemos decirle a la gente ya que siempre. Puedo de puerto. Vienen de todos lados. Aparecen que los espíritus los mandaron para acá y parece que llegó uno ahora aquí. Ese ruido que ustedes escuchan, que son un espíritu. ¿Qué hacemos, madre? Seguimos. Entonces, si no escucharon, van a tomar y van a hacer el baño de afuera para adentro, de especias dulces con miel y perfume. Y le van a echar, van a poner el vil, malagueta, clavodulce, canela, un baño de especias dulces para la casa. Y le van a dar un desahomero con pan, miel de abeja y paja de abeos. Dice una aquí que ella tiene una empresa, un negocio, pero le está yendo demasiado mal. Le gustaría como que la gente fueran a comprar en esta Navidad. Si ahí no hay un despojo, algo que pueda atraer a la persona. Oh, pero dimos el baño del negocio, el de la trementina, no lo vio. Ya ustedes escucharon, están ahí. Cualquier cosa, cuando la madre termine del en vivo, ustedes se sientan tranquilos y van a ver todo el contenido. Madre, dice uno que su mujer lo abandonó porque últimamente no estaba funcionando su pene, si podemos decirlo así. Si hay un remedio para eso. Sí, hay remedio para eso, pero también hay que escudriñar a ver si él tiene algún trabajo espiritual. Hay que escudriñar también a ver si es alfero. Hay que ver, que me mande el nombre para ver si es que él tiene algo. Él dice que no le diga el nombre, pero ¿cómo te ayuda, madre? Bueno, déjame decir, ok, está bien, tranquilo. Tú eres una persona no muy clara. Exactamente. Según la foto que él tiene aquí, exactamente. Señores, antes que la madre hable, quiero decirle algo. La madre no está viendo y no tiene el teléfono en la mano, para que ustedes estén claros. Para que ustedes vean. Es que esa mujer tiene la visión real, porque es así. Déjame decirte algo. Él está en el medio de dos mujeres, una más clara y otra más oscura. Y tiene un problema espiritual. Hay alguien que te ha dicho, tú tienes que buscar ayuda, porque tú tienes un trabajo espiritual. Wow. Te hicieron una persona de anteriormente. Dice que es así porque él ha ido al médico, ha ido a todos los lugares y no le encuentra nada. No lo tiene, nada es lo que tiene. Tiene que buscar ayuda, donde él entienda que puedan resolver. ¿Qué día él puede venir aquí? Yo trabajo los martes y los viernes. Para tú venir aquí tienes que llamar al 829-690-9218, 829-506-4367 y hacer tu cita, porque yo trabajo por citas. Bueno, ya tú escuchaste, manito, tú no quisiste que... La consulta cuesta 2.500 pesos por persona. Y quiero que... Aprovechala ahora porque el año que viene va a estar más caro. Y reiteradamente, ya usted escuchó, reiteradamente, la madre no tiene TikTok, señores, ni Facebook. Yo no tengo TikTok, no tengo Facebook. Todos esos Facebook, todos esos TikTok que ustedes están viendo, son falsos, no son de la madre. La única persona que está autorizada hasta ahora para manejar las redes sociales es a través de Giovanni Gueto, Gueto Gaga, Movimiento Gueto, señores. Si ustedes se dejan esta falta porque quieren, la madre no tiene tiempo para estar con esa vaina de que escribiéndole a gente. Madre, todos los días me mandan 300, 200, gente de que... Si yo le doy que ni caso le pongo, señor, porque imagínate que uno va a ser, eso es una red. Exactamente. Bueno, madre. Señores, eso está prendido allá afuera. Madre, seguimos, seguimos porque tenemos mucho contenido y la gente esperaba, tenía hambre de ti. Dice esta persona, Mariluz, mi esposo se me ha ido con otra, con mi mejor amiga. Un día me traicionó, salí de trabajar, salí de trabajar, cuando llegué lo encontré en mi propia cama. Dios mío, la muerte no se acaba. Por eso es que siempre van a haber cabezas de muertos, digo, al estar y en todas las partes. Huepa, papá, mi hija, por Dios. Te regalo la consulta gratis. Guau. Ay, mi madre, para que venga, madre. Venga a visitarme. Oh, Dios mío. Ay, mi madre. Ay, esos casos así. Tan fuerte. La dejó contigo. Tienes una consulta gratis aquí en el Centro Santa Marta. Madre, pero yo no sé qué es lo que hay aquí hoy, porque yo estoy... Ay, Dios mío. Yo no estoy viendo cómo está de sueño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Madre, bueno, ya tú escuchaste, Marilu, tiene una consulta gratis. La madre trabaja martes y viernes. Tiene que llamar primero, si tú quieres, escríbele desde ahora al WhatsApp. 829-690-9218, 829-506-4367. Gracias a la misericordia. Madre, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a darle la bendición a todos. Vuelvo y le repito a todos, el amor lo cura a todos. Señores, bendiciones para todos mis hermanos espirituales, bendiciones para toda la gente de Ghetto, bendiciones para toda la gente de ese YouTube, de esa gente fabulosa que me escriben noche y día. Yo no le puedo contestar a todos. Hay veces que mis clientes hasta se incomodan porque dicen, ay, quiero hablar con mamá. Pero ustedes tienen que entender que si mamá vive con el teléfono en la mano, no le puede atender a su trabajo. Amén. Que soltarle a todo el pueblo de la Romana, que visiten al nuevo Dream, pam, pam. Y soltarle también que me visiten en el Colmadón La Patrona. Ay, mi madre. Que está en la calle de los Maestros. Calle número 15. Calle número 15. Subiendo por la calle de los Maestros. Y si nos vamos por la calle número 15. El antiguo Colmadón de Vigilito, que era el Colmadón El Patrona. El Patron. El Colmadón La Patrona de Santa Marta. De Santa Marta. Y el Dream, pam, pam. Ya ustedes saben, bendiciones, 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 bendiciones. Cuando mamá vaya a tocar su tampu, le va a avisar a todos. Y desde ahora vamos a tomar la foto para que ustedes puedan dar su número y sacarse su 10 mil pesos. A nombre de él, mamá la gueta. Ay, mamá. Con motivo de su cumpleaños. Con gracias a la misericordia. Señores, ya ustedes escucharon. Bueno, ya ustedes escucharon. De parte de la madre, se despide Madre Gueta. Gracias a cada uno de estos seguidores, Dios mío. De esos 500 y pico de personas que sin nosotros anunciarlos. Y desde que venga la foto, la madre de una vez llegan. Bendiciones, se les quiere a todos. Se despide este servidor, Giovanni Gueto. ¡Rompe!